Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom Y bueno, nos encontramos en un nuevo unboxing del canal Yo sé que extrañaban esta sección y finalmente ha regresado Y qué mejor manera que regresar con un nuevo tema que no se trata de Godzilla Ustedes ya vieron en el título del video de qué se trata Y sí, regresamos con Pacific Rim Ya que pues es un tema que teníamos un poco olvidado con todo esto del MonsterVerse Con todo ello, con todos los unboxings pasados que llegaron Pero es tiempo de retomar esta gran franquicia de Titanes del Pacífico Que por cierto, actualmente si ustedes quieren ver contenido al respecto Se estrenó una nueva serie animada en Netflix La cual la pueden ir a ver Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y revisión Y también comparación De uno de los monstruos que personalmente me llamaron más la atención De la última película de Pacific Rim 2 Of Rising O La Insurrección Y bueno, me refiero a Raijin Como ya vieron en el título del video Y aquí lo tenemos Me acabaré de llegar Vean que esta caja pues es algo grande Aún no la he abierto Así que aquí tendrán mis primeras impresiones Y pues vamos a abrir este paquete Vamos a ver qué tal llegó Espero que esté muy bien Que por cierto, esta película creo que salió en el 2018 Y ahora ya estamos en 2021 Así que ya tiene unos 3 años que salió esta figura Pero apenas la estoy consiguiendo Y me pareció que Raijin es de los monstruos más interesantes Y también creo que su diseño es el mejor Por cierto, esta figura es original Y es un poco complicada de encontrar actualmente Ya que no existe una página como tal Que yo les pueda recomendar Esta figura la vi en un grupo de Facebook Y ahí pude conseguirla Y también si ustedes quieren comprar en grupos Deben tener pues bastante cuidado Porque existen muchos estafadores Deben pedir siempre referencias de los vendedores Y todo ello antes de concretar una compra Y pues vamos a ver qué tal A ver si a mí no me estafaron Espero que no Y vean aquí Ya se puede medio ver la figura Tenemos bastante papel burbuja Vamos a dejarlo por ahí Y vamos a quitárselo para ver qué tal está Raijin Y aquí lo tenemos A ver Y aquí está Vean qué impresionante está este monstruo Este Kaiju Aquí podemos ver esta imagen de presentación de Raijin Aquí también tenemos esta otra imagen de fondo Y aquí está su nombre Aquí lo pueden ver Dice Raijin Y aquí está el nombre de la película Pacific Rim of Rising Y pues vamos a ver qué tal está Qué más tiene la caja Aquí podemos ver otra imagen de este monstruo A los costados También tenemos más imágenes de referencia Aquí tenemos esta en una vista frontal Y vean estos son todos los detalles que incluye Y vean aquí en la parte de atrás También nos da más imágenes De las que estaban como que tipo promocionales Y también nos dan un vistazo de Raijin Aquí enfrentándose con Gypsy Avenger Y aquí nos dice que podemos recrear las escenas de la película Por cierto yo también tengo un Gypsy Avenger Y a esto me refería a que lo vamos a comparar Así que después de ver la revisión de Raijin Vamos a compararlo con la figura de Gypsy Que también tengo por aquí Y aquí en la parte de abajo Ah también tiene otra imagen Vean Aquí está Raijin frente a Gypsy A punto de pelear Y ahora sí el momento de la verdad Vamos a abrir esta caja Para ver la figura de Raijin Y vamos a quitar este cartón Para descubrir la figura que se encuentra aquí en el fondo Vean esta figura está completamente nueva Vamos a quitar todo esto Y aquí lo tenemos Vean aquí solamente nos incluye la figura No trae más accesorios Vamos a dejar la caja a un lado Para enfocarnos directamente en la figura Aquí está completamente nuevo y original El dios del trueno Raijin A ver Vamos a sacarlo Y ya tiene muchísimo tiempo que quería esta figura Pero sinceramente no lo había podido encontrar En ninguna parte Y pues no quería comprarme una figura bootleg Quería encontrar la figura original Y aquí lo tenemos Vean que impresionante luce Vean Aquí se puede ver la calidad de la pintura De hecho esta figura es de Bandai Y luce pues algo similar a las figuras Movie Monster Ya que pues al parecer no sacaron figuras Movie Monster de Pacific Rim Y pues se basaron en esta otra línea Pero aquí tenemos esta gran gran figura Y vean Así luce de perfil Aquí lo tenemos ahora de espaldas al gran Raijin Vean que por cierto tiene una cola pues un poco larga Y la cola pues se asemeja a muchos Kaijus Incluso se parece a la cola de Godzilla Y a ver Aquí lo tenemos de nueva cuenta de frente Ahora vamos a ver que tal está en las articulaciones Que incluye esta figura Y también en todo el detalle de esculpido del cuerpo Así que pues vamos a verlo Y bueno iniciamos con la parte de la cabeza La cual aparentemente no cuenta con ninguna articulación Esta cabeza no se puede mover hacia ningún lado Y aquí en la parte como que de las mandíbulas Porque tiene vean tiene esta parte Es una, dos, tres y cuatro partes La mandíbula como que está dividida en cuatro partes Y tiene toda esta hilera de dientes En todas ellas o no sé si son como que solamente unas puntas afiladas Porque aquí también tiene dientes, tiene colmillos Y vean en esta parte de las mandíbulas inferiores Pareciera que tiene una articulación A eso se asemeja Pero realmente esta parte no se mueve Solamente se puede manipular ligeramente Pero por la flexibilidad del plástico Pero no cuenta con una articulación como tal Pero lo que sí podemos observar en esta parte Es el detalle de pintura que tiene Vean todos los colmillos Todas las puntas afiladas Tienen un color diferente a la piel Y también tiene esta parte como de piel desgarrada Realmente no sé cómo interpretar esta parte Porque igual estos monstruos son bastante peculiares Así que creo que simplemente es como una piel en tono rojo Pueden ver que en el fondo de la mandíbula De la boca de Raijin También está como pintado en tonos azules Este azul que recorre todo el cuerpo Esto que ya es muy característico en los Kaijus de Pacific Dream Aquí se pueden apreciar estas líneas Que creo que representa la sangre de los Kaijus Ya saben que la sangre de los Kaijus es azul El azul Kaiju Y aquí podemos ver estos ojos que tiene Raijin Al parecer este tiene 8 ojos en esta parte Porque creo que estos también son ojos Así que tiene 8 de este lado Y tiene 8 de este otro lado Así que Raijin tiene 16 ojos Así que creo que esto lo convierte en un enemigo bastante fuerte Porque tiene mucha visibilidad Y eso podría darle ventaja ante sus oponentes Y también vimos en la película que Raijin es un Kaiju bastante fuerte Estaba derribando edificios como si fueran de papel Y pues muy bien por Raijin Aquí podemos ver estas crestas que me llaman mucho la atención Y pues creo que todo esto en general Hace que este Kaiju luzca bastante genial Y ahora vamos a ver que tal está en las articulaciones de los brazos Ya que vimos que en la parte de la cabeza no cuenta con ninguna articulación Así que vamos a ver si en los brazos tiene Y vean si efectivamente puede levantar estos grandes brazos Que son bastante largos Vean Si los puede mover Tiene un movimiento bastante básico Hacia adelante Hacia atrás Y aquí en la parte de la garra También tiene articulación Vean Es mínimo el movimiento también Y muy muy básico Solamente se puede mover de este lado Pero si cuenta con articulación Así que tiene articulación en los brazos Y en las manos O en las garras Como ustedes lo quieran interpretar Y ahora vamos a ver que tal está en articulación de las piernas Y también tiene una articulación Bastante, bastante básica Hacia adelante Hacia atrás Algo de lo que más me llama la atención De este monstruo De este Kaiju Es su piel Que parece estar hecha de roca Aquí lo pueden ver Incluso el acabado que tiene en la pintura Le da este tono Como si fuera impenetrable Se ve bastante grueso Parece una roca O incluso también podríamos Interpretarlo como si fuera madera Pero si yo creo que se ve más rocoso Ahora vamos a ver si tiene articulación Aquí en la parte de la cola Y nos topamos que no La cola está pegada No la puede mover hacia ningún lado Y vean el esculpido que tiene La textura que se puede apreciar En la cola de Raijin Y bueno pues creo que en esto consiste Las articulaciones de este Kaiju Ahora veamos el esculpido Y la pintura de las garras de Raijin Vean que cuenta con estas tres grandes garras Tiene dos más grandes que la otra Esta la tiene como en posición O en forma de pulgar Ahora veamos también Que tal están las garras de las patas Que por cierto Este Kaiju solamente tiene dos garras Y esta otra punta afilada Que tiene en la parte de atrás No sé si esto cuenta como garra Yo creo que no Yo diría que no Y pues solamente tiene dos garras Y vean que la pintura igual Está bastante bien Aquí podemos observar Más líneas azules Y pues creo que estos son Todos los puntos a observar En esta figura tan genial Que creo que sí En conjunto se me hace Una figura muy muy buena Creo que es de los mejores diseños Que pudimos ver en esta última película Y por supuesto el Mega Kaiju Pero no estoy seguro Si existe una figura de este tipo Del Mega Kaiju Porque me hubiese gustado también conseguirla Creo que me gusta más el Mega Kaiju Pero como no lo tenemos El siguiente mi favorito sería Raijin Ahora vamos a compararlo con la figura de Gypsy Avenger Que creo que eso es lo que estaban esperando Muchos de ustedes Así que pues lo voy a sacar De donde lo tengo guardado Porque pues está por ahí perdido Creo que hace mucho tiempo Que no lo ven aquí en el canal Ya que pues no habíamos tocado Este tema de esta película Pero pues vamos a buscar Al gran Gypsy Avenger Y aquí tenemos la figura de Gypsy Avenger El cual hacía mucho que no aparecía aquí en el canal Recuerdo que hicimos el unboxing Y el armado de esta figura Aproximadamente hace unos dos años Y si tú aún no has visto ese video En la descripción te estaré dejando un enlace Para que veas como armamos Esta gran figura de Gypsy Avenger Pero bueno ahora sí Vamos a compararlo con Raijin Y aquí están frente a frente Gypsy Avenger y Raijin Ambos de la marca Bandai Solamente que pertenecen a líneas diferentes Gypsy Avenger es de la línea HG De las figuras armables Y Raijin pertenece a la línea Spirits Más parecidas a las figuras Movie Monster Pero esta línea se llama Spirits Y bueno esta es la comparación Vean que lucen bastante similares Incluso se ven prácticamente de la misma escala Creo que la figura de Gypsy está un poquito más pequeña De la escala real Pero creo que se ven bastante bien juntas E incluso si les sacamos algunas fotos Estoy muy seguro que se verán increíbles Y bueno esta es la comparación Y también como sé que a ustedes les gustaría ver un poco más Compararlo con algo más No podía faltar el Rey de los Monstruos Y si me refiero a Godzilla Y aquí llega para la comparación con Raijin Y aquí pueden darse una idea de cómo se vería este espectacular crossover Godzilla vs Pacific Rim O los calles de Pacific Rim Aquí pueden ver cómo luce esta figura de Godzilla Que por cierto es de las más recientes que han salido Es la figura de Godzilla 2021 De la línea SH Monstruals De la versión que vimos en Godzilla vs Kong Y bueno con esta vista de estas tres geniales figuras De Gypsy Avenger De Godzilla Y por supuesto Raijin Llegamos al final de este unboxing Revisión y comparación De esta genial figura Y si este video te ha gustado Te invito a que dejes un like A que te suscribas Para que no te pierdas los próximos videos Los próximos unboxings Y todo el contenido que estará llegando muy pronto Te saludo desde Kaiju Kingdom Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!